Buenos días y un cordial saludo a todos. Estamos a pocos días de la liberación oficial de Power Builder 2022 y queremos tocar ese tema que usualmente nos consultan. Tiene que ver con las consideraciones principales en la migración o conversión de nuestras aplicaciones de 32 a 64 bits, de preferencia aplicable aquellas que estén en versión Power Builder 2019 o superior. Vamos a abordar este tema desde los beneficios técnicos que traería este tipo de conversión, la justificación o ROI de una iniciativa como esta, consideraciones técnicas al migrar, por ejemplo en el IDE, en los tipos de objetos o variables que podrían verse afectadas y finalmente una demo con un par de ejemplos. ¿Cuáles son los beneficios de migrar a 64 bits? Bueno, la tendencia en tecnologías de aplicaciones es que éstas se ejecuten cada vez más en 64 bits, en vista que pueden procesar mayor cantidad de memoria en una sola instrucción, disminuyendo así el intercambio swap o memoria virtual con el disco. También en esta arquitectura se aprovecha mejor el desempeño del CPU para variables de tipo arreglo o matriciales, evitando así utilizar pilas de datos. En el tema de seguridad, bueno, los parches del sistema operativo están más enfocados en 64 bits, con lo cual se aprovecharía mejor y nativamente este tipo de protecciones. mayor precisión en números y cálculos de 64 bits, por ejemplo para un procesamiento de números muy grandes o con muchos decimales. Interoperabilidad, admitir operaciones de 64 y 32 bits. Y permitir que se puedan cumplir estándares corporativos, como mencioné, la tendencia es que las aplicaciones ejecuten cada vez más en 64 bits. Finalmente un cambio a 64 bits resultaría potencialmente en un incremento de rendimiento en cálculos matemáticos por segundo. Un comentario sobre este tema y sobre las expectativas de mejora de rendimiento de nuestras aplicaciones de manera conjunta, bueno, un rendimiento óptimo va más allá de migrar de 32 a 64 bits. Es cierto, por ejemplo, si una ventana carga muchos datos, 100.000 registros, por ejemplo, o más, esa carga en un data windows podría ejecutarse ligeramente más rápida porque el runtime de Power Builder podría acceder a bloques de memoria más grandes en menos tiempo comparándolos con 32 bits. Sin embargo, debemos aún recordar que es la base de datos, el query, o sea la calidad del query, la relación entre las tablas y otros factores como la red, lo que determinará principalmente el rendimiento. Para una aplicación Power Builder convertirse de 32 a 64 bits no solo es un asunto de elegir la plataforma en el proyecto de despliegue, ya sean aplicaciones cliente-servidor, Power Client o Power Server, sino que implica una serie de ajustes en el código y objetos, también pruebas que no siempre justifica una conversión. Por lo cual, habrá que analizar por lo menos estos cuatro puntos para ver si realmente se justifica el cambio. Primero, ver si el ciclo de vida, es decir, si el desarrollo, mantenimiento y el uso de nuestra aplicación tendrá un tiempo de vida de mediano a largo plazo, aproximadamente dos años a más. Rendimiento, si la aplicación hace uso intensivo de la memoria o del procesador en la capa cliente, es probable que su velocidad de ejecución aumente a un estimado entre 5 al 15% si se migra a 64 bits. Esto se logra gracias a las características de arquitectura del procesador y a la disponibilidad de más memoria RAM. El tema de interoperabilidad también es importante, es decir, si sus aplicaciones requieren interactuar con DLLs, OCX, APIs que estén específicamente compiladas para 64 bits, debido a que una app 32 bits no podría invocar sus funciones, bueno, tenemos ahí una razón más de justificación. Finalmente, cumplimiento de políticas. Bueno, si el estándar de la empresa, sobre todo en empresas globales, mundiales, que ya puedan tener una política que todas sus aplicaciones tienen que ser 64 bits, bueno, en esos casos también hay que considerar empezar el proceso de migración siguiendo por lo menos las pautas que comentaré en la siguiente lámina. Entonces vamos a ver cuáles son las consideraciones en la migración. Primero, desde la perspectiva del IDE, debemos saber de que en el tema de conectividad a la base de datos, si queremos ejecutar en modo 64 bits desde el IDE, vamos a necesitar tener instalado el controlador de base de datos de 64 bits. Si vamos a querer hacer debug, la nueva característica que viene en la versión 2022 para hacer debug directamente desde el IDE en 64 bits, bueno, también vamos a necesitar el cliente de base datos en 64 bits. No hay targets específicos de 64 bits, pero si en el objeto proyecto podemos elegir la plataforma que vamos a querer compilar la aplicación. Si vamos a tener dos tipos de usuarios, unos de 32 y otros de 64, bueno, lo mejor será tener dos proyectos y dos carpetas destino diferentes, cada uno con sus propios ejecutables, con sus propios archivos de recursos, con sus propias APIs que puedan trabajar de manera independiente. También un aspecto importante es el uso de los tipos de datos o la compatibilidad de estos tipos de datos numéricos. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos ya los datos long muy utilizados, ulong más o menos, pero hay un tipo de datos que es long ptr. Este es un poco versátil y podría traernos alguna sorpresa. Long ptr en aplicaciones 32 bits va a ocupar 4 bytes, tanto como long u ulong. Pero cuando compilamos nuestras aplicaciones en 64 bits en 64 bits, long ptr ya no ocupa 4 bytes, sino 8. Entonces, si estamos nosotros transfiriendo datos de variables de tipo long a long ptr, bueno, en 32 bits no vamos a tener ningún problema. Pero sí podríamos tener problemas de truncamiento de memoria o corrupción de datos si lo hacemos en 64 bits, ¿no? Long a long ptr o viceversa. Y bueno, long es un tipo de variable que existe para aplicaciones 32 bits que ocupa 8 bytes. También debemos considerar porque este sí es totalmente compatible con long ptr en 64 bits. Objetos y controles externos. Bueno, debemos asegurarnos que en las propiedades adicionales del objeto application para el control rigstexedit, seleccionemos la última versión en la sección 64 bits del control txtxt control. Es importante seleccionar correctamente esta parte para una correcta ejecución del control rigstexedit o los data windows de tipo rigstexedit. Bueno, también las APIs, los OCX, DLLs deben ser compiladas específicamente a la plataforma que vamos a ejecutar, ¿no? Como si fuese el cliente de base de datos. La aplicación, si es compilada a 32 bits, solamente se comunicará con OCX, CD y DLLs que hayan sido compiladas para esta plataforma. ¿Cuáles son los tópicos no soportados en 64 bits? No hay soporte a los objetos proxy SOAP ya en Power Builder 2022. Se deberá utilizar el objeto HTTP Client en su defecto. Los controles InPicture, Inc.Edit no podrán ser utilizados en plataforma de 64 bits. Pero sobre todo, bueno, esto es cuando nuestra aplicación va a trabajar en una tableta Windows o cuando va a trabajar en Windows Surface. Ahí podríamos necesitar, pero si no, si va a trabajar en un escritorio, en una laptop, por lo general no vamos a necesitar las funciones de InPicture e InEdit de tipo Tablet PC. Llamadas a componentes Compliance, o sea, no podemos generar un cliente Compliance Client para 64 bits. Solamente soporta 32 bits. Y hasta la versión beta de Power Builder 2022 no se soportaba la compilación en DLLs, de formato DLLs, sino solamente de tipo P-Code. Vamos a ver si en la versión GA se agrega esta capacidad para también compilar en modos DLLs, pero que ya no están utilizados. Bien, ya nos encontramos en una sesión de Power Builder 2022. Y como ustedes pueden ver aquí, en la barra de herramientas tenemos una nueva lista, un nuevo listbox, que nos permite escoger la plataforma en la cual queremos ejecutar la aplicación, ¿no? En tiempo de diseño. También tengo aquí el administrador de tareas, donde quiero mostrarles algo al momento que se está ejecutando la aplicación. Tengo aquí también una ventana a nivel, digamos, ya del código de los objetos, muy sencilla. En un momento más vamos a ver la parte del código de este botón. Por ahora solo quiero ejecutar la aplicación. Como ustedes ven aquí, se ha abierto un nuevo subproceso. Este es el nuevo subproceso que se ha adicionado aquí en Power Builder. Estamos ejecutando todavía la aplicación en 32 bits. Yo cierro acá y vemos que, bueno, ya se cerró. Vamos a cambiar a 64 bits. Ejecutamos. Vamos nuevamente aquí a la parte de tareas, pero ahora ya no vemos su proceso acá, sino que tenemos un nuevo proceso. Este sí es 64 bits y nos está mostrando ya la aplicación en ejecución. Este proceso se llama así, Power Builder 64 bits Debugging Service. Así se llama. Es nativo 64 bits. Vamos a cerrar. Y bueno, ya se cerró ese proceso. Esto era con respecto a identificar el proceso que estábamos ejecutando. A nivel de código me gustaría mostrarles esta parte que tenía que ver con la compatibilidad en estos tipos de variables. Tenemos tres variables, Long, LongPtr y LongLong. Aquí LongPtr recibe, digamos, un dato que calza como un dato de tipo 64 bits. Entonces, este dato, vamos a ver que en esta variable se va a comportar de diferente manera al momento de ejecutarlo en una u otra plataforma. Y también al asignar este dato a los otros tipos de variables. A las otras variables de tipo Long o LongLong. Vamos a mostrar un message box por cada variable. Y vamos a empezar con 32 bits. Vamos a ver este número, como se refleja en 32 bits. Muy bien. En 32 bits, LongPtr no admite correctamente nuestro dato. LongLong tampoco. Porque viene ya de un dato que está incorrecto en LongPtr. Y luego tenemos el Long tampoco. Vamos a cambiar aquí a 64 bits y vamos a ver qué resultados tenemos. Y ahora sí, LongPtr tiene el dato correcto. LongLong también tiene el dato correcto. Pero Long, por ser un tipo de dato de 4 bytes, no va a admitir correctamente el valor. Entonces, para tener eso presente al momento que hacemos una migración de nuestras aplicaciones. Vamos a comentar este código y voy a mostrarles. Acá abajo tengo otro código. Este de acá. Y ya está. Nos concentramos aquí. Tenemos en la variable o en el objeto Environment un nuevo atributo. Por ejemplo, aquí instancio la variable Environment y esta variable Environment tiene este atributo. ProcessBigness. Este atributo lo que hace es indicarnos en qué plataforma esté ejecutando la aplicación en ese momento. Ya sea desde el IDE o desde un ejecutable. Ahora mismo vamos a ejecutarlo en 64 bits. Test y nos dice que está en 64 bits. Y obviamente, si cambio acá, cambiará a 32 bits. Este atributo nos podría ayudar a elegir qué objetos o qué variables podríamos utilizar en una determinada plataforma. Es muy interesante también. Muy bien, de nuestra parte quedamos hasta aquí con esta demo. Si tienen algún comentario o alguna sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Hasta la próxima.